¿Qué pasará? Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Soy una alcarra, soy vencedora Por toda ocia, por la carretera ¡Manos arriba, manos arriba! Mejor que te apetece, mejor que te apetece Ingrata No me lindas en el... ¡Ay, suena ballena! Cuando te salgo a buscar Muchas gracias, mi gente de Ambato Atahualpa Gracias por haber venido al Asalto de Amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!